Tomaré tu mano, dulcemente, y hablaré de amor mientras bailamos. Porque si la ves, no decimos nada, porque ahora ha llegado la mirada. Tómame la mano suavemente, dime que me amas mientras baila, beso sin caricia, solo espero que no se olvide tu respiración. Tómame la mano suavemente, dime que me amas mientras baila, beso sin caricia, solo espero que no se olvide tu respiración. Si la realidad no entregas todo, dime que estar de mi realmente enamorado. Y ahora las palabras no dicen nada, y ahora solo hablan la mirada, y ahora las palabras no nos pagan, y ahora no se encienden las miradas. ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, ay, amor! Ya no me digas nada. ¡Ay, ay, 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 amor! Ven, que muestra mi que estar de mi realmente enamorado. ¡Ay, ay, 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 amor! Hazme sentir que nuestro amor existe. ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, 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 Hay momentos en que las miradas valen más, y las caricias vengan más allá. La pared no siempre debe estar unida, porque tiene el estado de los hijos. La pared no siempre debe estar unida, porque tiene el estado de los hijos. La pared no siempre debe estar unida, porque tiene el estado de los hijos. Gracias. Gracias. Gracias.